Héctor Alfaro Remix ¿Quién más? Final La mente musical Final Final ¿Quién más? Llorar Llorar Y se me partió el alma en mil pedazos No eres la misma mujer La misma mujer Que fuiste alguna vez Sufres por él Y sientes pesado el corazón Yo sé que tal vez El tiempo me dio la razón Y dile que El miedo te hace pequeña Y el dolor se hace gigante Que ya no ríes ni sueñas Que ya no eres como antes Y dile que engañarte no lo hace más hombre Cuéntale que ya tú no le perteneces Ven conmigo no le temas a ese hombre Déjalo que él sabe que no te merece Y dile que engañarte no lo hace más hombre Cuéntale que ya tú no le perteneces Ven conmigo no le temas a ese hombre Déjalo que él sabe que no te merece Conmigo no le perteneces Conmigo vas a ver un nuevo cielo Así que ve Serás feliz como antes Yo te daré calor y mucho más que él Tú sabes que yo No quiero verte llorar Ni mucho menos por él De nada te vale pensar En las veces que te fui fiel No quiero verte llorar No, no, no Y mucho menos por él De nada te vale pensar En las veces que te fui fiel No, no llores más Ay mira que yo estoy aquí Él no merece tu amor Baby Y dile que engañarte no lo hace más hombre Cuéntale que ya tú no le perteneces Ven conmigo no le temas a ese hombre Déjalo que sabe que no te merece Y dile que engañarte no lo hace más hombre Cuéntale que ya tú no le perteneces Ven conmigo no le temas a ese hombre Déjalo que sabe que no te merece Que el miedo te hace pequeña Y el dolor se hace gigante Que ya no ríes ni sueñas Que ya no eres como antes Y dile que engañarte no lo hace más hombre Cuéntale que ya tú no le perteneces Ven conmigo no le temas a ese hombre Déjalo que sabe que no te merece Ay te vi llorar Y se me partió el alma en mil pedazos No eres la misma mujer La misma mujer Que fuiste alguna vez Sufres por él Y sientes pesado el corazón Yo sé que tal vez El tiempo me dio la razón Dile Dile Este es el ritmo Oíste Oíste La mente musical Final Final De vi llorar Bad boy Bad boy Y el father Tu papá Y el que la mujer